Es hermosísima, me encanta porque es una promoción muy interesante de la literatura infantil para los chicos, para enganchar a los chicos con la lectura, con la escritura, con el dibujo, con la ilustración. Es maravilloso lo que se ha logrado por la cantidad de chicos que han participado, 300 chicos, me decían recién, Joana. La verdad que es muy interesante lo que han logrado. Bueno, es un certamen que tiene muchos años y además se agregó hace 5 años más también la posibilidad de que los chicos que saben ilustrar, puedan tener la oportunidad de participar también a través del certamen de ilustración. Así que, bueno, felicitaciones por tantos barquitos de papel en un día como hoy. Bueno, en la previa se esperaba esta gran cantidad de chicos y de repercusiones. No, la verdad que no. A mí me encanta dar vueltas por la provincia y participar de todas estas instancias de promoción de la cultura en general. Pero la verdad, todo lo que es infantil me conmueve mucho el corazón. Me encantan los libros infantiles que tienen un auge en la editorial, en la industria editorial cada vez más. Así que tener a niños tan pequeños que ya están haciendo sus primeros armas en la escritura, me parece un avance notable. ¿En qué lugar ocupa el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe? La promoción de la lectura y el apoyo, el respaldo a las industrias culturales relacionadas con el libro, ¿no? Muchísimo. Nosotros estamos participando en todas las ferias del libro. Lo hicimos acá, lo hicimos en la Feria del Reconquista. Estamos organizando junto con la Municipalidad de Rosario, la de Rosario, también junto con la Municipalidad de Santa Fe, la Feria de Santa Fe. Estuvimos presentes en la Feria del Libro de Capital Federal con toda la industria cultural santafesina, porque por supuesto está la editorial nuestra, la de la provincia de Santa Fe, y también todas las editoriales. Hay más de 70 editoriales en la provincia con 120 autores. Todo eso se puso en juego en la Feria del Libro de Santa Fe y se vendió muchísimo, inclusive al exterior. Así que la industria editorial en general está pasando por un momento muy complejo. Así que ese es el momento en que el Estado tiene que estar apoyando a la industria, fomentando a la industria y promocionando las Ferias del Libro para el disfrute de todos los santafesinos. ¿Se está trabajando junto al municipio de Villa Constitución para la llegada a la ciudad de otros programas del Ministerio de Cultura? Sí, no tengo ahora en la cabeza qué programas son, pero estamos trabajando siempre. Estamos en contacto con Berti para también apoyar todo lo que hagan los municipios y las comunas de toda la provincia de Santa Fe en ese sentido, también con el senador Giacomino, también con todos los chicos, ahí acaba de llegar justamente el senador, con todas las autoridades de Villa Constitución, con Gonzalo Cristini, también tenemos muy buen vínculo. Así que bueno, él nos invitó a estar hoy aquí, por eso estamos presentes. Bueno, disfrutando con todos ustedes de esto, que para nosotros escuchar a los chicos y por supuesto leer a los chicos y ver las ilustraciones, a mí me llena de entusiasmo. Inclusive, bueno, les aviso que se vienen las vacaciones de invierno y tenemos muchísimas actividades en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y en todos los espacios culturales de Villa Gobernador Galvez, de Rosario, de Santa Fe y todos los que están en la provincia del Ministerio de Cultura y la articulación con las ciudades, los municipios, las comunas para poder garantizar el acceso al disfrute de todas las familias santafesinas.